SER PODCAST Radio El Descampao presenta Mirando al Espacio Capítulo 10 Este material pertenece al gobierno central del planeta Tierra En la Virgen del Universo Capítulo 1 Hola queridos niños de la Tierra Hoy os vamos a contar cómo está conformado el universo en el que habitáis ¿Queréis seguirme? ¡Vamos a ello! Esta es la Tierra, un pedazo de materia que navega a través del universo La Tierra está ubicada dentro del sistema solar Esto significa que giramos alrededor de esta estrella llamada Sol ¡Hola! ¿Algo que decir antes de pasar al siguiente punto? Sí que no bebéis mucha agua antes de ir a dormir que luego te pasas la noche meando Gracias Este sistema solar está dentro de una galaxia La Vía Láctea Galaxia significa relativo de la leche en griego Inserte aquí su quiste de yogur griego favorito Pero la Tierra no está sola Es un pequeño fragmento en nuestro sistema solar Una mota minúscula en el vasto universo Un truño seco Hombre... Fue mojado A inicios del siglo XX comenzaron a enviarse las primeras sondas planetarias sin tripulación Paso a paso la terraformación de otros planetas satélites y otros cuerpos celestes se convirtió en un objetivo prioritario para los diferentes gobiernos de la Tierra La carrera por conquistar el espacio había dado inicio Eran años en los que reinaba el caos Ya que nuestra lideresa Yoko Ono y su... No me gusta que pongan a otro Pero excelencia si es que va por la mitad Si es que no... A otro que haga mala pelota Eran años en los que reinaba el caos Ya que nuestra amada Nuestra magnánima misericordiosa Honorable Excelentísima Nobildona No sé qué es eso pero me vale Nuestra lideresa Yoko Ono Y su robot gigante mecanizado Todavía no habían llegado para establecer el orden, la paz y el amor Porque como todos sabéis queridos niños Allá por donde pisa nuestra lideresa Brotan pétalos de rosa y unicornio Vale, vale, vale Tampoco hay que pasarse Repetid conmigo queridos niños Cuando quiero a Yoko Todo me sabe a poco Cuando quiero a Yoko Todo me sabe a poco Por favor no lo repitas tú también Perdón Me está dando grimas que a mí Aunque durante todo el siglo XX Se fomentó el envío de colonos a los diferentes territorios Los primeros viajes espaciales con exploradores galácticos Que usaron cruzar la barrera del sistema solar No llegaron hasta 1986 Todo ello gracias al descubrimiento de la hiper Mega madre mía Corro mazo tío velocidad Que permitía cubrir distancias más amplias Tampoco me gusta este, cambiadlo No tenemos a nadie ahora mismo Pues tú mismo, me da igual De esa forma se estableció contacto con otras razas alienígenas Como los ventanitos del planeta Windows Los conclin ponclin del planeta Agaporni Las mofetas de la tristeza del planeta Shuls A un señor de Burgos que se halló en Mercurio Se nota mucho que estás leyendo Lo siento señora lideresa, a sus pies Venga sigue En los próximos episodios os contaremos Cómo la energía luminimporal Ha posibilitado que el ser humano A fecha de hoy, a 2032 Sí Haya conseguido sortear todas las barreras A la hora de conquistar el universo Y llegar a Smorling Smorling El primer planeta que no requerirá terraformación Eso es Gracias por ver este programa queridos niños Y os esperamos en el capítulo 2 Muy bien, me ha gustado Vayamos a la nave para saber qué está pasando con Marino Alguien ha intentado sabotear esta misión desde la tierra Pero, pero qué demonios ¿Desde cuándo esta nave tiene timbre? Hola, ¿puedo abrir? Por favor Sí, un momento Hola Antes de que me pregunte quién soy Soy Ernesto Fado Apetitoso Ernesto Fado Apetitoso Padre portugués y madre de Talavera de la Reina Yo soy manchego también Ernesto, encantado Soy de la Unión de Cocineros Espaciales De la Confederación Unida de la Cocina Unificada de la... De la... No, así es el nombre Vamos añadiendo cosas cada cierto tiempo Ah, vale Por eso llevo este grillo Usted es cocinero Es que yo solo tengo menestra en la nave ¿O no me han puesto más cosas aquí? No vengo por eso Entonces Esto sucedió en el segundo capítulo de esta serie A ver Su entrenamiento será físico pero también mental Durante los primeros... Blam, 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 blam No quita la chatunga, ¿eh? Porque... Claro, la bechamel hay que hacerla con agua templada porque si no te salen grumos Me acuerdo, sí No notas nada raro No sé La bechamel... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pero... ya, con agua, que no... Eh, le noto raro. ¿Se está transformando en una rama de romero gigante? Seguramente no lo sepan, pero todos los cocineros que pertenecen a la Unión de Cocineros Espaciales de la Confederación Unida de la Cocina Unificada de la... Se transforman en una hierba gigante cuando se cabrea mucho o ven que no se están utilizando los ingredientes correctos. En 2006, el cocinero vasco Joseba Calao Alpilpil se transformó en una rama de tomillo gigante tras ver unas aceitunas en el cocido, provocando la destrucción de parte de Manhattan. En vez de un tomillo, es un tomoyo. En 2009, el cocinero catalán Ramón Jeta Zambutifarra se transformó en una rama de perejil gigante tras ver un bocadillo de salami con nocilla, provocando la destrucción de parte de Manhattan. Manhattan tiene estas cosas, pasan todas las pelis allí y todas las destrucciones. En 2010, dos cocineros transformados en hierbabuena y el laurel... Son dos ejemplos, vale. Jorge, Javier, tenemos que evitar que se meta en el baño. Jorge, encerrarte aquí tampoco te va a ayudar mucho. Vale, Jorge, Javier, vale. Esto no ayuda, ¿vale? El caso es que huele bien. A ver, yo soy solo una trócolate, pero si sigue creciendo a ese ritmo va a reventar la nave y yo después de lo del último capítulo no estoy para disgustar. Ernesto, sé que detrás de la rama de romero gigante sigues estando ahí. La bechamel era vegana. Cántale algo. ¿Cómo que le cante? Algo en portugués. ¿Pero qué haces cantando una borsanova? Si es portugués. Es que no se me ocurría ningún fado ahora mismo. Dos minutos después. Pues parece que funciona. Solo como venestra. Eso, eso, dira eso. Ernesto, voy a salir. Vale, creo que he perdido un poco el control, pero podría haber usado leche de avellana, leche de almendra, leche de arroz, de coco, de avena, de quinoa, del pisco, de espelta. Y la leche de vaca del planeta, Javier, que le sale leche así de colorichis. Jorge, Javier, se supone que tienes que ayudar. Ernesto, no. Es que soy alérgico a la leche de avellana, de almendra, de arroz, de coco, de avena, de quinoa. ¿A todas las leches? ¿Incluso a las que no tienen lactosa? Es que soy lactófobo. Ah, vale. Tendría que haberlo dicho en el primer capítulo. Lo siento, no caí. Bueno, pues la próxima vez diga que eres vegana y así nos ahorramos disgustos. Vale, vale, perdón, perdón. ¿Lactófobo existe? Sí, claro, sí, sí, sí. A ver si en el siguiente capítulo van a venir los lingüistas de la orden del temple Eburnio y Uberrimo Confederado. No quiero saber en qué se transforman esos cuando se cabrean. Yo tampoco, créame. Un placer. Tome un libro de recetas. Gracias. Y ahora vamos con el making of del capítulo. Gracias por escucharnos. ¿Ya está? ¿No hay making of o qué? Es que el capítulo ha quedado largo. Ah, vale, vale. Me ha sorprendido, ¿eh? Pero ni siquiera un guiño o algo. No, no, hasta no hay tiempo, ¿eh? Vale, vale. Cadena SER. La radio.